¡Ya voy! ¡Ay de poder ser una novela que te dejar el día! ¡Ay de que te vayas para ser una vela que te dejaré! ¡Ay de poder ser una novela que te dejaré! ¡Ay de poder ser una novela que te dejaré! ¡Ay de que hay dos, ¡No, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!